Es violatorio a la Constitución y las leyes de la República limitar cualquier tipo de derecho a una persona por el solo motivo de que ésta haya sido objeto de algún tipo de investigación sin que se le haya formulado ninguna acusación y más aún si no ha intervenido en su contra ninguna sentencia con la autoridad irrevocable de la cosa juzgada. Y esto es así, pues nuestra ley sustantiva en su artículo 69, numeral 3, establece la presunción de inocencia a favor de todo investigado o imputado y su derecho a que se le trate como tal hasta tanto una decisión no le declare culpable y ésta no pueda ser objeto de ningún tipo de recurso. Ésta es una de las garantías del debido proceso que protege a todo ciudadano de injusticias y atropellos, sobre todo cuando sus casos han sido ventilados en la opinión pública y algunos le consideran culpable. En consecuencia, impedir o tratar de impedir el acceso a una función pública o privada por el solo hecho de que la persona haya sido objeto de algún tipo de investigación sin que se le haya formulado acusación, se le considere como culpable de comisión de algún acto de corrupción, pero sin ningún tipo de pruebas ni ninguna condenación, resulta totalmente inaceptable en un estado social y democrático de derecho como en el que vivimos y peor aún si se trata de una persona joven con lo cual se le ocasiona un extraordinario daño que por lo demás es irreparable.